Bueno, pues bienvenido. A ver, detenéis. Bienvenida a este podcast. Bueno, segundo podcast. Ayer empecé con esta nueva andadura. He recibido bastantes comentarios. Quería dar las gracias a todas aquellas personas que me han escrito por privado, por las redes sociales, para, bueno, pues apoyarme en este nuevo proyecto. Así que, bueno, pues vamos a seguir. La idea del podcast de hoy es contarnos un poquito, bueno, pues, por qué o cómo veo yo la defensa personal. Si no me conoces, soy María Cabas. Cuando era pequeña no era precisamente una persona muy segura. Sufrí varios episodios de bullying. Se metían con mi físico, se metían con las actividades que hacía. Mis padres me apuntaron a Ayudo y a partir de ahí entré en ese camino. Y más adelante empecé a aprender defensa personal. Y, bueno, pues hoy os quiero hablar un poco de cómo veo yo la defensa personal. Bueno, para mí está en tres partes. En un primer momento, cuando yo empecé a aprender defensa personal, lo que vi era la parte más física, más de técnicas. Empecé a aprender defensa personal a través de las federaciones. Y eran unos cursos que no me gustaron mucho. Y estuve un tiempo pensando que la defensa personal, pues, para mí no servía. Que el problema era yo y que eso estaba enfocado a gente, pues, muy fuerte. O que tenía grandes conocimientos de artes marciales. Y es curioso porque yo, en el momento que empecé a aprender defensa personal, ya era cinturón negro de judo. Yo no sé si era segundo dan. Pero, vamos, que llevaba bastante tiempo trabajando en esto de la defensa personal. Y, bueno, pues esos cursos ya os contaré algún día. Aunque creo que lo he contado en la newsletter, en los correos que envío, sobre mi primera experiencia con uno de estos maestros de defensa personal y cómo esa situación me hizo alejarme de la defensa personal y pensar que yo no servía, que eso no era para mí, que eso era solo para, bueno, yo pensaba en ese momento hombres o mujeres. No era porque pensase que simplemente los hombres. Pero, sí, lo veía como enfocado a hombres que estaban muy fuertes y que tienen muchísimos conocimientos, grandes maestros. Pero que la defensa personal no era para una persona de la calle. Y, bueno, más adelante me puse a investigar por mi cuenta. Estuve con varios profesores particulares. Empecé a, bueno, pues a trabajar otros aspectos de la defensa personal. Y, bueno, fui indagando. Para mí, la forma en la que yo enseño a mis alumnas, las alumnas que yo tengo actualmente, ninguna vienen de artes marciales. No han hecho para nada nunca ningún arte marcial. O sea, no vienen como yo, que yo ya venía con mi bagaje de haber hecho judo. No, son personas, mujeres en este caso, la media de edad, bueno, tengo entre 30 y 60 años, suelen ser mis alumnas. Y alguna sí que ha practicado algún deporte de vez en cuando, que se hace yoga, pilates, ha ido al gimnasio alguna vez. Pero no tiene nada que ver con el mundo de las artes marciales. Entonces, la forma de enfocarlo, para mí, yo divido la defensa personal en tres puntos que para mí son muy importantes. El primero es la parte más mental, la parte de la cabeza. ¿Por qué? Porque si yo no confío en mí misma, en esa seguridad, en el pensar que a mí me va a servir estas técnicas, o simplemente pienso, bueno, es que claro, yo no soy muy fuerte, seguro que esto no lo puedo hacer. ¿Vale? Pues primero vamos a tener que trabajar todo eso. Entonces, para mí el pilar, uno de los tres pilares más importantes es la mentalidad. El segundo es la prevención. ¿Por qué? Porque está muy bien aprender las técnicas, pero si yo puedo evitar esa situación, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué voy a tener que ir a un cuerpo a cuerpo a luchar? O sea, aunque yo sepa conocer, o sea, que yo sepa esas técnicas, a mí a lo mejor no me interesa ponerlas en práctica. ¿Vale? Entonces, siempre va a haber una forma de evitar eso. ¿Cómo? Pues tenemos que fijarnos, a lo mejor, en la parte más del agresor, de cómo nos ve, de qué mensaje yo le estoy transmitiendo a esa persona y qué mensaje estoy transmitiendo con mi cuerpo, ¿vale? Entonces, tenemos que tener varios factores en cuenta. Pues la otra persona, cómo me desplazo yo, cómo me muevo, cómo es mi cuerpo y el espacio que nos rodea. Esto es muy importante. Por ejemplo, voy a poner un caso muy drástico. Si fuese una agresión, ¿vale? De ámbito más sexual, es muy difícil que me ocurriese en un lugar súper transitado en el que hay mucha gente alrededor, que va a ser fácil que alguien venga a ayudarme, ¿vale? Aunque eso ya hablaremos más adelante, de si la gente ayuda o no ayuda. Sin embargo, si yo voy caminando sola, bueno, pues vamos por un descampado, un sitio que no hay nadie así relativamente cerca, pues voy a tener más probabilidades, ¿vale? Así que depende de eso, de la persona, ¿vale? Que ahí pensamos que es difícil actuar, pero siempre se pueden ver cosas, siempre se puede ver la forma que tiene la otra persona de moverse, donde tiene las manos, ¿vale? Por aquí comenta Esther Moreno. Muchas gracias, Esther. Que yo creo que hay gente que por miedo no ayuda. Y eso es verdad. Ya lo hablaremos, bueno, pues en otro episodio de este nuevo podcast, de una cosa que se llama, bueno, el síndrome genovese, y es que cuantas más personas hay, es más difícil que nos ayuden. Lo que pasa es que, claro, el agresor también va a saber dónde puede hacerlo y dónde no. Sí es probable que si hay mucha gente no nos ayuden, pero un agresor tampoco es tonto. No va a hacerlo delante de mucha gente, porque sabe que hay más probabilidades de que le ayuden. Entonces, sí, es importante saber que es difícil que nos ayuden, pero también saber que si no tenemos a nadie cerca, no tenemos a alguien al que pedir ayuda, vamos a tener más probabilidades, ¿vale? Pero bueno, tampoco quiero que nos obsesionemos. La idea con la que tengo yo de la defensa personal no es tanto el estar mirando a nuestro alrededor, el pensar en todas las cosas malas que nos pueden ocurrir. Yo lo que intento centrarme con mis alumnas es más controlar la imagen que yo muestro al exterior. Si yo estoy dando una imagen de seguridad, tengo menos probabilidades de sufrir una agresión. ¿Por qué? Porque son comportamientos humanos. La otra persona, imaginaros, ¿vale? Voy por un caso muy extremo. Si yo tengo un arma en la mano, tengo menos probabilidades de que me ataquen, ¿vale? No estoy incitando a las personas a que vayan, pues eso, con un arma en la mano. Aunque sí que se ha visto que simplemente con el hecho de ir con un paraguas en la mano, tengo menos probabilidades de sufrir una agresión. Pero bueno, no intento fijarme en eso, sino intento fijarme más en qué puedo hacer yo, ¿vale? Pero bueno, que me desvío, me pongo a hablar. Pensaba que no iba a sacar muchas cosas, pero aquí estoy. Y a lo que venía a hablar en este podcast es la forma en la que yo veo la defensa personal, que como he dicho, trabajar la parte mental, que para mí, bueno, diría que las tres son importantes, pero ¿qué pasa? Que si yo tengo la parte de prevención y tengo la parte de las técnicas, pero la parte mental me falla, tengo un problema. ¿Por qué? Porque no voy a hacer esas técnicas con esa seguridad, ¿vale? No voy a dar esa imagen a la otra persona de que soy una persona dura, ¿vale? Entonces, por eso, a mí me gusta primero trabajar con mis alumnos, aunque pueda parecer un poco raro, que es trabajar la parte mental. Bueno, llegan aquí por aquí preguntas, me gusta, porque bueno, para las personas que lo estén escuchando más tarde, el podcast, bueno, lo subo a YouTube y a la vez lo estoy haciendo en directo por TikTok, ¿vale? Por cierto, me podéis encontrar en casi todas las redes sociales bajo el nombre de Defiende.t, ¿vale? María Cabas. Y me pregunta, oiga, se me ha ido. ¿Qué das más prioridad en las clases? ¿Preparación física o la técnica? Muy buena pregunta. Bueno, pues para mí son partes fundamentales. Lo que yo intento explicar es que la parte física aumenta mis probabilidades, ¿vale? Yo, si sé hacer una técnica de cómo soltarme de la muñeca, perfecto. Pero si tengo mucha más fuerza, o sea, pues a lo mejor me puede salir, lo estoy inventando un poco el número, pero imagínate, de 10 veces que lo haga me voy a poder escapar 6, ¿vale? Pues si yo cuento con una gran fuerza física, pues a lo mejor de esas 10 veces que la haga me van a salir 9, ¿vale? Por eso es importante trabajarla. ¿Es fundamental que cuando me apunte a las clases cuente con una gran condición física? No, a mí incluso, bueno, pues se me acercan mujeres que me dicen, no, ya me apuntaré más adelante cuando esté más fuerte o cuando esté mejor. Bueno, pues volvemos al tema de antes. ¿Cuándo te piensas que el agresor, por decirlo de alguna forma, te va a escoger a ti? ¿Cuando estés en tu mejor momento o cuando estés en el peor momento? Pues probablemente cuando más falta me haga aprender defensa personal va a ser como en el momento en el que me sienta más insegura, ¿vale? Está bien que queramos prepararnos para empezar las clases, pero yo lo utilizaría el empezar a aprender defensa personal para ese crecimiento, ¿vale? Y lo he visto con muchas de mis alumnas. Yo en el programa que trabajo, bueno, yo tengo una escuela, que es una escuela, es híbrido entre online y presencial. Trabajamos todas las semanas de forma online, pero, bueno, pues tenemos también algunas reuniones presenciales en formato retiro, en formato eventos. Y he visto un gran avance trabajando las dos partes, ¿vale? Trabajamos la parte de la defensa personal, de las técnicas, con su mentalidad, su prevención, pero luego trabajamos una parte física. Y eso, son ejercicios de preparación física más orientadas a la defensa personal. Y, guau, el cambio ha sido alucinante, no os lo podéis imaginar. Voy a ver si en este podcast consigo animar a alguna de mis alumnas para que vengan, para que las conozcáis, para que veáis el cambio que han dado. Bueno, pues trabajando, como os pongo diciendo por ahora, la parte mental, trabajando la parte de prevención, la parte de las técnicas, y luego con ese extra que les da la escuela, que es el trabajar esa parte física. Que, bueno, ya se ha visto que el trabajar la fuerza, el trabajar la parte más de deporte, ¿no? Bueno, sí, la parte física, no tanto de deporte, porque el deporte tiene ahí sus reglas, o sea, que no sería la parte de deporte. Pero sí trabajar la parte física ha sido alucinante, ya no solo para la seguridad, sino para la calidad de vida. O sea, mujeres que, bueno, pues con 55 años nunca habían practicado ningún deporte, ninguna actividad física. El cambio, la verdad, que ha sido alucinante. Así que, bueno, pues yo creo que, que como segundo podcast está bien. Creo que he estado planteándome, creo que voy a subir unos cuatro podcasts, a ver si lo consigo a la semana. Este es el segundo. La verdad que es algo que tenía pensado desde hace tiempo. Y, bueno, pues como os dije ayer, me dio el impulso el que me dijesen que no se me notaba como muy segura en algunos de los directos. Y pensé, bueno, pues hay que exponerse, hay que ponerse delante de la cámara. Y así es como se va a conseguir esa seguridad. Ya lo hablé en el podcast de ayer, que si todavía no lo has escuchado, te animo a escucharlo. Es muy cortito. Ocho minutos. Y lo puedes encontrar en Spotify, en iVoox. También lo he subido a YouTube. Y voy a ver si también los puedo subir por TikTok. Así que, nada, un placer. Muchas gracias si lo has escuchado. Si puedes valorarlo, si crees que te ha aportado con, bueno, pues creo que se puede valorar con cinco estrellitas. Bueno, pues si lo consideras, me ayudas bastante. Así que, muchas gracias y nos vemos en el próximo. Chao.